¡Felicidades, hermanos míos, Rolando! ¡Está bueno, amigo, Rolando, por Roquín, claro que sí, compadre! ¡Bajo mi llave, compadre, nos comprasemos esta noche! ¡Oh, perros de nuestro mundo donde vivés! ¡No sé, eso me causa gran licencia! ¡Tu vida es tu cruz, hermano, por un culo! ¡Yo vivo encarnado en mi pobreza! ¡Todo el corazón bajo mi llave! ¡Aquí ya no puedas lastimarlo! ¡Quieres divertirte, yo creo! ¡Bajo mi llave, compadre, no puedo! ¡Todo el corazón bajo mi llave! ¡Todo el corazón bajo mi llave! ¡Histé en amor ese curso! ¡Nébiles de los pasiones! ¡Y en ti, en la esperanza estoy viviendo! ¡Felicidades, cosas más antiguas! Corazones 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 Pido la esperanza Estoy viviendo Vive el destrozado Corazones